Telecafé TV Telecafé Duberley Ríos Ríos que nos contará aspectos muy importantes de esta producción en general Duberley, muy buenas noches, nos complace mucho tenerlo con nosotros en el espacio del defensor del televidente del canal regional Telecafé Buenas noches Jimena y buenas noches televidentes Bueno Duberley, ¿cuál es la esencia principal de Sala de Prensa? ¿Por qué ese enfoque y por qué se dio la iniciativa de crear el espacio en el canal regional Telecafé? Digamos que Sala de Prensa surge a una necesidad que logramos detectar muy muy temprano en esta gerencia del del doctor Ricardo Gómez de la Roche cuando comenzamos a visitar los municipios y cuando comenzamos a asistir a unas reuniones de los canales comunitarios vimos un estado de huerfandad de los periodistas prácticamente de todos los municipios y queríamos como acercarnos a ellos al canal regional, ellos veían el canal como una forma muy distante y yo siempre les he dicho la esencia de nosotros como canal son los canales comunitarios nosotros somos el resultado del canal comunitario Bueno, entonces, ¿cuál sería el enfoque que maneja Sala de Prensa? o sea, los periodistas vienen, traen sus invitados pero ¿qué temas se manejan principalmente en el programa? Bueno, este es un tema abierto nosotros le hacemos la invitación a los periodistas normalmente Telecafé ha hecho una estrategia que es acompañarlos teniendo en esencia siempre como es educar y poder transmitir ojalá fuera la cultura de los municipios en esencia lo que es el periodista como tal ¿qué quiere decir esto? por ejemplo, estuvimos en una reunión de Fede Cotera en Pereira que es la que agremia todos los canales comunitarios cerca de 400 de toda la región en norte y sur y oriente del país y nos dimos cuenta que ellos quieren acercarse al canal regional pero veíamos cierto distanciamiento como un canal muy alto y decían yo no puedo llegar al canal regional Telecafé de esta forma nosotros nos comprometimos a educarlos a capacitarlos, a acercarnos al canal los tuvimos en el canal a todos ellos y de esa forma les ofrecimos un espacio para que ellos no solamente difundieran el mensaje de la región sino que nos hablaran de sus culturas de sus tradiciones, de sus costumbres y eso fue lo que hicimos con acercar a estos periodistas a Telecafé Bueno, hasta la fecha ¿cuántos capítulos emitidos? ¿y cómo ha sido esa aceptación por parte de los periodistas de la región a sala de prensa? Digamos que durante el primer año en el 2012 se hicieron 30 capítulos de sala de prensa fueron 30 periodistas diferentes de todo el eje cafetero que se invitaron a hacer su programa quiero aclarar algo sala de prensa no solamente está dirigido para el periodista que hace televisión no, sala de prensa está dirigido para los periodistas radiales para los periodistas que manejan la parte escrita ¿cierto? y claro, por supuesto también algunos periodistas que están en el gremio de la televisión entonces, teniendo en cuenta en el 2012 hicimos 32 capítulos de sala de prensa de un formato de media hora entrevista con un invitado pues que es a libre elección del periodista que nosotros invitamos ¿cierto? ¿qué quiere decir que estos periodistas asumen su propia responsabilidad del contenido de sala de prensa como tal? en el 2013 nosotros hicimos otros 40 capítulos y este 2014 digamos que batimos el récord estamos cerca, estamos llegando ya casi a los 90 capítulos bueno, vemos que sala de prensa pues se graba más que todo en exteriores ¿cómo se hace la escogencia de las locaciones? ¿qué tienen en cuenta precisamente para realizar las grabaciones de sala de prensa? digamos que comenzamos a visitar los canales comunitarios y vivos que muchos de ellos están hechos en unas casas muy pequeñas digamos con una parte tecnológica muy artesanal cuando invitamos a los periodistas de sala de prensa al canal regional Telecafé no queríamos meterlos en un estudio queríamos que salieran siempre hemos creído que la televisión ya en este siglo XXI hay que hacerla desde afuera desde la calle entonces nos pusimos a la tarea de sacar sala de prensa a la calle ¿cierto? por eso nos ha servido algunos sitios de interés común como es en la ciudad de Manizal de Chipre en Pereira lo hicimos en algunos sitios cerca al parque de la Quinta en Armenia también hemos visitado muchos sitios pero siempre en exteriores creo que sala de prensa al comienzo se hizo solamente dentro del estudio pero nos dimos cuenta que la idea era sacar sala de prensa pues a la calle para que la gente compartiera para que la gente pudiera disfrutar y además mostrarle a la gente cómo se hace sala de prensa con un valor agregado que siempre grabamos sala de prensa con lo que nosotros nos sentimos orgullosos como es nuestra móvil web que es un equipo pues muy pequeño no es la tradicional HD que funciona con 40 personas no, no, la HD y la móvil web es un equipo móvil muy pequeño muy pequeño y eso nos ha permitido pues poder movilizar todo el equipo técnico y humano para grabar sala de prensa en exteriores bueno, hoy nuestra compañera y periodista Natalia Ramírez nos cuenta en qué consiste la medición de audiencias en las redes sociales y el internet y también pues nos pone al día con esos correos electrónicos tan importantes que ustedes nos hacen llegar a nuestro sitio web de contacto hoy en nuestra sección de contacto con nuestros televidentes hablaremos de la medición de la audiencia bajo los parámetros de información sobre las diferentes redes sociales y medios de contacto en la web ya no se trata de calcular el porcentaje de los telespectadores que están viendo tal o cual programa sino saber si la audiencia es activa al momento de dichos contenidos del mismo modo no importa cuántos seguidores tengan una marca en Facebook o Twitter sino mirar cuántas veces se comparte el contenido de la marca de igual importancia a la hora de ver televisión tiene el Twitter ya que permite compaginar ambas actividades el mundo globalizado de la actual sociedad de información y las nuevas herramientas audiovisuales permiten a las audiencias estar en continua interacción con la programación que les presentan los canales públicos y privados para el caso específico de Telecafé cada día son más los seguidores de sus páginas web sus redes sociales en Facebook y Twitter que expresan su gusto por sus producciones como también las sugerencias inquietudes que los televidentes tienen para los profesionales que tienen bajo su cargo la programación del canal y estos son algunos de los correos electrónicos que nuestros televidentes nos hacen llegar a nuestros sitios web de contacto mensaje enviado por el señor César Augusto Díaz Colorado hace años le dije al entonces jefe pluma blanca de Telecafé que lo que necesitaba en la parrilla era que dejara de pensar como viejito y pensara como joven pero bueno para el 2015 lo que Telecafé necesita es una programación en la tarde con animación y muñequitos de talla mundial además de eso deben renovar la parte deportiva incluir un programa que sea atractivo pero ustedes tienen un programa con un viejito que parpadea mucho y que parece que le va a dar un patatús eso da miedo verlo el programa del agro perdió la calidad ya que no llevan gente innovadora el doctor rojas solo manda papaya y los programas de humor los domingos los quitaron solo después de mucho volvieron a poner un programa y el de cafecito que era el más maluco realities internacionales muchas cosas por mejorar y nuevamente no piensen como viejitos al señor César Díaz le agradecemos enormemente por su comentario y también estamos invitando a los televidentes que quieran enviarnos lo que ustedes quieran ver para el año 2015 la programación del canal regional Telecafé pues nos escriban y nos cuenten a nuestro correo electrónico telecafetv arroba telecafé.tv y continuando con nuestro ciclo de personajes hablaremos de Jaime Garzón la historia del humor y la sátira política quedó dividida en dos tras la aparición de Jaime Garzón con su primer programa Sociedad desde entonces con Cuac y el personaje Heriberto de la Calle Garzón escribió un nuevo capítulo de los géneros televisivos que no habían dejado huella en Colombia Garzón inmortalizó a los tinterillos con Cínico y Caspa e hizo un homenaje a los porteros con las ocurrencias de Néstor Elí se burló semanalmente del presidente Sanper a través de su cocinera Dioselina Tibana Garzón es una de las caras irreemplazables de la pantalla es muy importante que ustedes participen con la defensoría del televidente de este canal regional por este motivo los invitamos para que nos escriban sus comentarios peticiones quejas o reclamos de la programación que hace parte de la parrilla de este canal a nuestros correos electrónicos que aparecen en pantalla la respuesta a sus inquietudes las encontrarán en este su espacio Telecafé TV todo porque somos un puente de comunicación entre ustedes los televidentes y los diferentes profesionales que tienen bajo su cargo la programación de Telecafé si usted tiene alguna petición queja o sugerencia de la programación que nos expone el canal regional Telecafé existe un espacio que lo escucha escríbanos a nuestros correos electrónicos y visiten nuestros sitios web de contacto en nuestros análisis pedagógicos han pasado diferentes profesionales de la comunicación encargados de darnos respuesta a sus inquietudes Telecafé TV sábado 7 de la noche por este su canal regional Telecafé para nuestros televidentes que hasta ahora se integran en sintonía con Telecafé TV les contamos que hoy estamos analizando el espacio sala de prensa con su director Duberley Río Ríos Duberley ¿cómo se hace la escogencia de los periodistas? ya hablamos que son periodistas de región pero ¿cómo hacen ellos para llegar a ser participantes de este espacio? llama mucho la atención es que cuando le damos la oportunidad a la gente cuando visitamos por ejemplo las ferias que realiza por ejemplo FEDECOTER donde agrega más de 400 periodistas hemos asistido durante tres años consecutivos también la oportunidad de visitar Expo como TV en la ciudad de Medellín que son periodistas que aunque uno dice yo creo que a ese sitio no llegamos uno se da cuenta en esta feria que es la reunión de los canales comunitarios y de las emisiones comunitarias la importancia y el impacto que tiene el canal regional Telecafé en esos sitios donde nosotros no creemos que llegue por ejemplo nos llama mucho la atención que del departamento del Cauca nos reportaron que temían el canal regional Telecafé en Antioquia hay mucha presencia del canal regional Telecafé pero digamos que estos periodistas se han acercado por sus propios medios sin embargo hay un correo electrónico que yo los invito es comunicaciones arroba Telecafé punto TV también aprovechamos la visita a los municipios que normalmente hace el canal regional Telecafé para poder contactarnos con los periodistas nosotros somos unos amantes de visitar los canales comunitarios la radio comunitaria la radio local de los municipios y de esta forma hacemos el contacto y les ofrecemos la apertura y los canales de puertas abiertas para que mediante una programación previa producción previa organización dentro del canal podamos tener grabarlos como invitados y grabar sala de prensa ¿y cómo está conformado ese equipo periodístico y de producción de sala de prensa internamente en el canal regional Telecafé? lo que te comentaba antes nuestra móvil web nos permite desplazar un personal digamos el número de cerca de 10 personas siempre está un director de cámara tres camarógrafos que nos acompañan un sonidista y después de hacer el trabajo con el periodista ahora quiero dejar en claro algo es que el periodista toma la iniciativa de traer su propio invitado nosotros sin embargo les decimos ojalá que estos periodistas aprovechen el espacio para que hablen de su municipio para que hablen de su cultura para que hablen de su región ¿cierto? para que no yo siempre he dicho los municipios tienen tantas cosas que contar hay personajes tan valiosos dentro de los propios municipios me llama mucho la atención por ejemplo que los periodistas invitan a violinistas tuvimos la oportunidad de tener historiadores directores de banda bueno cantidad pues de invitados que ellos mismos dicen yo creo que esta persona vale la pena y es un producto que lo podemos mostrar a la región ¿cierto? y me llama mucho la atención por ejemplo cuando comienzan a hablar tuvimos la oportunidad hace muy poco tiempo con un periodista que invitó a uno de los historiadores de Marizales y comenzó a contar cuando la plaza de toros funcionaba en el batallón Ayacucho que después encima de la Inmaculada que era lo que había ahí entonces eso lo releva a uno años atrás de historia digo que importante mire que no es solamente sala de prensa dirigido a una entrevista propia sino más que todo como a hacer historia bueno y para los periodistas que se encuentran en provincia en los municipios ustedes van directamente a hacer locaciones a los municipios o ellos necesariamente tienen que venir a la ciudad de Manizales o a las diferentes sedes del canal regional telecafe hemos utilizado dos alternativas que nos han funcionado pues perfectamente yo siempre he creído que la disponibilidad de los periodistas de los municipios es total cuando uno le dicen periodista mira tengo la posibilidad de poder grabarse a la de prensa el jueves y en esta oportunidad te queremos invitar pero tienes que desplazarte hacia la capital de Caldas hacia el estudio de telecafe o el estudio de Pereira ellos dicen perfecto allá estaré puntualmente hemos aprovechado las visitas del canal regional telecafe en los programas donde vamos de fiesta para simultáneamente poder grabar algunos contenidos de sala de prensa entonces eso nos ha ayudado mucho para los periodistas que realmente no se pueden desplazar mucho más de los sitios lejanos a las capitales de los tres departamentos pues aprovechando hoy su visita a nuestro programa de Uberley que bueno sería que usted le contara a los televidentes y también a los periodistas de provincia pues esas capacitaciones que el canal le vino o le ha venido dando a los periodistas de los municipios a los canales comunitarios en qué consisten esas capacitaciones digamos que hay muchas inquietudes sobre el tema de la televisión telecafe por ser un canal de punta de tecnología tan avanzada prácticamente creo que es uno de los mejores canales regionales del país nosotros que hemos tenido la oportunidad de visitar los canales regionales nos damos cuenta la infraestructura tecnológica y el talento humano tan especial que tiene el canal regional telecafe eso nos hace únicos realmente en el medio colombiano cuando hablamos de la capacitación es que le estamos dando la oportunidad a esos periodistas grupos de periodistas que vengan de los municipios hacia la ciudad de Manizales donde conocen los estudios donde prácticamente le damos unos talleres sobre iluminación sobre manejo de cámara manejo de teleprontera o sea aquí les abrimos las puertas a ellos para que se sientan por primera vez muchos de ellos no han hecho televisión y esta es una gran oportunidad para que ellos experimenten lo que es hacer televisión y televisión regional de caldas y el eje cafetero para el mundo bueno la sección que pasó con nuestra compañera Natalia Ramírez aprovechando pues que usted es el asistente de comunicaciones del canal ella nos comentaba pues como se están midiendo las audiencias actualmente por intermedio de las redes sociales estas han sido muy importantes en telecafe también venimos de una discusión en estos días con la NTV en los en el foro pensando desde las regiones en los 60 años de la televisión las yo siempre he creído que por fin podemos tener una métrica y una medida exacta de lo que es digamos no la televisión sino nuestras redes sociales y nuestra página web porque el internet o la internet nos permite ser muy exactos en cifras cierto cuando hablamos de que comenzamos con 2, 3 mil seguidores de Face y después aumentamos a 12, 13, 14 mil lo podemos demostrar que es diferente a las otras mediciones cuando uno no mide el tiempo cierto y cuando las mediciones son como queda uno como con dudas cierto pero estas medidas las estadísticas de internet son exactas son precisas bueno por parte de la producción de sala de prensa se tiene pensado también que los estudiantes que están haciendo carrera de comunicación social y periodista también puedan asistir al programa o es algo que ustedes tienen a futuro digamos que hemos tenido algunos invitados algunos invitados jóvenes yo siempre he creído que respetando mucho la academia hay gente que tiene pasión por lo que hace y hay hay gente que por esencia natural hacen televisión a ellos hay que dar la oportunidad no solamente una, dos, uno, tres o cuatro veces y siempre acompañarlos en lo que nosotros podamos ofrecerles a ellos cierto a la gente que dan oportunidades a la gente joven que dan oportunidades recuerdo y me llama mucho la atención es que digamos yo estuve aislado de los medios cerca de 12 años cuando regresé al departamento de Caldas me di cuenta que la renovación periodística había sido muy poca cierto uno encontraba los mismos periodistas y aún no sigue encontrando los mismos periodistas anclados de hace 20, 30, 40 años cierto inclusive muchos con los que yo comencé cuando tenía 15 años me di cuenta que siguen haciendo haciendo radio que siguen haciendo televisión y la innovación la renovación no está ocurriendo yo siempre he dicho ¿por qué nos estamos especializando más en comunicación organizacional y los periodistas en esencia el periodista de bota, sombrero el periodista de caminar las calles cierto de estar al pie de la noticia donde lo tenemos yo sé que la inmediateza de la noticia nos está haciendo cambiar cierto pero una cosa es aprovechar los medios oportunos como la internet y otra cosa es estar en el momento de la noticia en el tiempo preciso cierto yo creo que una cosa es aprovechar los medios para la inmediatez y otra cosa es ampliar la noticia cierto eso yo creo que estamos perdiendo en la parte de comunicación respecto a esta respuesta que usted nos da Duberley pues me da pie para hacerle esta pregunta sala de prensa entonces tiene muy en cuenta también a los periodistas que son empíricos que no son graduados de academia y el por qué totalmente porque es que siempre hemos dicho no queremos perder la esencia del periodista hace 40 30 años los periodistas eran empíricos no existían academias no existían universidades especialistas especializadas en la parte de comunicación social y periodismo cierto fueron periodistas que se hicieron en sus propias regiones fueron periodistas que partieron de una radio de una televisión comunitaria y que hoy están en el medio producto de su trabajo de su labor de su respeto de una trayectoria que no hay que quitarles a ellos porque ha sido la lucha el trabajo en esta labor tan difícil como es el periodismo nosotros no tenemos metado ningún periodista porque es empírico al contrario creo que ellos son una esencia de una gama de periodistas que han venido desarrollándose durante estos últimos años a ellos hay que aprenderles yo siempre he dicho esa mezcla entre la juventud y la parte madura es lo que hace que las empresas realmente funcionen esa energía del joven esa capacidad pero digamos nosotros siempre lo hemos dicho la parte madura es mucho más racional y a veces piensa más sin querer decir que los jóvenes no piensan los jóvenes son más impulsivos y eso hace una mezcla perfecta para hacer radio para hacer televisión en Telecafé TV le damos paso a nuestra sección de inclusión a la población en condición de discapacidad auditiva e hipoacústica tan importante en la programación que el canal regional Telecafé tiene para ellos Buenas noches hemos considerado la importancia de destacar algunos de los avances tecnológicos estos permiten crear infinidad de ayudas que facilitan la comunicación mismos que son utilizados en el beneficio para las personas con discapacidad para que puedan continuar con su vida cotidiana en ese propósito que responde al reto planteado por el gobierno de alcanzar la apropiación y el uso de la tecnología patentó el Ministerio de las TIC Este Ministerio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación es la entidad que se encarga de diseñar adoptar promover políticas y proyectos del sector de las tecnologías y la información en su objetivo de promover el uso y la apropiación de los sistemas de la información entre los ciudadanos y las empresas a través del plan Vive Digital lanzó Convertik un proyecto TIC Discapacidad el cual brinda el software lector de pantalla y un magnificador el software lector de pantalla transforma la información de los sistemas operativos y la aplicación en sonidos mientras que el magnificador permite aumentar hasta 16 veces el tamaño de la letra de la pantalla permitiendo a las personas ciegas o con baja visión que puedan acceder a la tecnología de la información El software lector de pantalla trabaja con una aplicación más utilizadas en el mercado como lo son Microsoft Word Excel PowerPoint al igual que documentos en PDF navegador de internet correo electrónico Skype y las redes sociales el software puede ser descargado por cualquier persona realizando un previo registro esta descarga es gratuita a nivel nacional busca beneficiar a más de un millón doscientos mil colombianos que prestan esta discapacidad visual en el país lo pueden realizar a través de la página vivedigital.gov.com slash convertik Amda aplicación móvil para personas con discapacidad auditiva es un sistema con un menos de tres opciones para los cuales ustedes pueden aprender el abecedario palabras predefinidas de uso cotidiano las cuales al presionar agranda la pantalla y la imagen con un movimiento correcto para seleccionar es así como los invitamos a conocer un poco más de las ayudas comunicativas en la formación que les queremos brindar continúen con más Telecafé TV estamos próximos a acabar este año dos mil catorce qué aspectos positivos pues tiene Sala de Prensa qué balance pues está dejando el programa y qué proyecciones tenemos para el dos mil quince con Sala de Prensa bueno digamos el balance yo creo que es la acogida que ha tenido el programa Sala de Prensa no solamente de los periodistas sino de los invitados no dejan de llamarlo a uno en la semana dos o tres periodistas es decir cuándo vas a volver a invitar a Sala de Prensa es tanto el número de periodistas creo que tenemos una base de datos de cerca de 300 en el eje cafetero lo que te decía hemos hecho un recorrido por cerca de 200 capítulos de Sala de Prensa nos falta todavía hacer un recorrido de cerca de 100 periodistas para los que no han tenido la oportunidad de estar en Sala de Prensa no se impacienten les va a llegar la oportunidad les va a llegar la invitación y les va a llegar pues en un tiempo que estamos intentando acelerar para que todos hagan este recorrido y tengan esta experiencia de haber participado de haber colaborado a hacer Sala de Prensa en el canal regional en Telecafé estamos hablando de solo periodistas de los tres departamentos Caldas, Tienda y Díaz Aralda y si un periodista supongamos del Tolima de los departamentos más cercanos quieran participar con Sala de Prensa también lo podrían hacer nos llama mucho la atención por ejemplo el auge que tenemos en el norte del bache ¿cierto? nosotros no podemos ser ajenos por ejemplo a Cartago han venido periodistas de Cartago a decir yo quiero hacer Sala de Prensa y como siempre lo hemos dicho y es un mensaje del gerente desde que comenzó esta gestión es un canal de puertas abiertas lo mismo para el Tolima lo mismo para la gente de Neiva entonces es un canal donde queremos dar la oportunidad a los periodistas no solamente jóvenes sino veteranos de la región a que tengan la oportunidad de estar en el canal regional Telecafé Duberley me estoy saliendo otra vez del tema pero sería muy importante que usted también le haga una invitación o más bien le cuente a los televidentes cómo pueden venir al canal regional Telecafé cómo pueden conocer sus instalaciones porque pues esto ha sido una campaña desde que llegó el gerente Ricardo Gómez de la Roche de que el canal tiene que ser de puertas abiertas para todo el público en general ¿cómo hace un televidente para poder venir al canal? Correos electrónicos es la parte más sencilla es comunicaciones arroba telecafé.tv o comunicación interna arroba telecafé.tv ustedes ahí hacen la solicitud como lo han hecho muchas de las universidades de los colegios que quieren venir a conocer el canal yo siempre les he dicho no pierdan la oportunidad de conocer uno de los mejores canales regionales que tiene el país y lo tienen en la capital de Caldas cerca a Pereira cerca a Armenia y con tecnología de punta esto pues es es digno de mostrar el canal vale la pena tenemos una muy buena audiencia una muy buena presencia en todos los hogares y esto nos sirve para que de experiencia para que ustedes vengan conozcan disfruten lo que es el canal regional telecafé vuelvo y repito correos electrónicos comunicaciones arroba telecafé.tv comunicación interna arroba telecafé.tv esas son las dos los dos correos electrónicos prácticamente para que entren en contacto con nosotros nos hacen la solicitud por escrito nosotros programamos las fechas porque nos gusta a la vez que que vengan y visiten el canal simultáneamente cuando estamos haciendo y realizando televisión en vivo esa experiencia es muy bonita para la gente que no lo ha hecho bueno cuál es el horario de emisión del programa y qué invitación pues le hace usted a los televidentes para que continúen en sintonía con este espacio periodístico que hace integración a todos los comunicadores de la región en general el horario son los lunes a las 12 y 30 del mediodía y los estamos invitando a todos nuestros televidentes para que nos vean en ese horario segundo cualquier inquietud quejas reclamos inquietudes solicitudes lo que ustedes nos quieran comentar vuelvo y repito comunicaciones arroba telecafe.tv bueno duerle muchísimas gracias por haber atendido hoy nuestra invitación felicitaciones a usted a todo su equipo de trabajo y esperamos pues contar con usted en próximos programas y bueno a ti muchas gracias a todos los televidentes feliz noche bueno y a ustedes nuestros televidentes les recordamos que esta defensoría del televidente de Telecafe viene realizando una encuesta virtual referente a lo que ustedes quieren ver en la programación del canal para el año 2015 como también qué les gusta y qué no les gusta de la actual programación y qué sugerencias peticiones e inquietudes quieren dirigirle a los profesionales que tienen bajo su cargo la parrilla de programación del canal ustedes nos pueden escribir a nuestros correos electrónicos que aparecen en pantalla nuestra cita entonces es el próximo sábado a las 7 de la noche hasta pronto y gracias por su compañía nos vemos en el próximo Gracias por ver el video.